Y tu amana, Paula llegó a Guayaquil. Por fin, después de seis meses de estar allá en Argentina, no te voy a negar que la pasé increíble, que aprendí muchísimo, que trabajé un montón, pero ella necesitaba mi encebolla, doñaño. Ya vamos a hablar de eso, pero bueno, veíamos el abrazo con tus padres, los extrañaba, si no solo a ellos, sino también a tus fanáticos. Sí, la verdad es que gracias a Dios he podido recibir muchas visitas, mi mamá, mi papá estuvieron allá en Argentina, mi hermana, mi hermano, mi cuñada, no me dejaron sola ni un segundo. Digo, ya, o sea, chicos, vivo sola. No, mentira. Y en Argentina sabemos que nos estás preparando una sorpresa increíble, que no solamente estás haciendo cosas en la música, que es en lo que estamos acostumbrados, Berta. Sí, van a conocer un poquito más de mi parte actoral. Por suerte, este proyecto en el que estoy trabajando, que no puedo decir ni un poquito, así que no me va a sacar nada. ¡Danos algo, danos algo! Ya te conozco, ya te conozco, si me lo vas a sacar lentamente. Involucro a mis tres pasiones, que es el baile, la actuación y el canto. Así que estoy súper contenta de poder haber trabajado con grandes ahí en Argentina. Bueno, ¿y ahora vienes a Guayaquil a visitar a tu familia o vienes también por proyectos? Sé que estás grabando nuevas canciones. Mañana tengo show, por eso estoy con una bomba. ¿En dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Bueno, vamos a estar en la Reina de Guayaquil. Voy a cantar con Jonathan Luna. Está muy, muy, ¿no? Sí, sí, me encanta que sea igual apresuradito, que salga del avión y ya tenga cosas que hacer. Bueno, Sebastián Mellino es tu productor y estás trabajando con él arduamente para sacar nuevas canciones. Así es, se vienen nuevas canciones. Allá hice el video de lo que se viene ahora que está, pero no les puedo contar, o sea, es una cosa increíble. Cada canción que saco es mi canción favorita. Esta ahora es mi canción favorita. Ok, en todo caso, bienvenida al Ecuador. Un saludo para todos tus fanáticos que te ven ahí a través de Para la Oreja, de que hacen casa. Gracias. Gracias. Gracias a todos por pararlo, Oreja, siempre que se trata de cada proyecto que hago. Los quiero mucho y bendiciones. Los veo pronto. ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Guau! ¡Guau!